Hay muchos peruanos que están sufriendo y no podemos ser ajenos a eso. Gente, como peruanos debemos estar siempre unidos. Es por eso que nos sumamos a Ponle Corazón. Arriba Perú. Ponle Corazón. Es por eso que vamos a donar la camiseta que huyamos contra Venezuela. Pállate mi corazón. Participa en la subasta. Todo lo recaudado será donado para los niños que vienen luchando contra el cáncer. Por eso este año queremos que te unes a nosotros. Para que juegues el partido de la esperanza. Y si bien estamos viviendo momentos muy difíciles, luchemos juntos. Ponle Corazón. En las buenas, pero mucho más en las malas. Ayudemos a los niños con cáncer. Vamos Perú. Nuestra historia está en tus manos. Siempre unidos. Vamos Perú. No seamos indiferentes. Ponle Corazón. Ponle Corazón. Luchemos juntos. Ponle Corazón. Ponle Corazón. Ponle Corazón. Ponle Corazón. Haz loco del Perú. Ponle Corazón. Ponle Corazón. Ponle Corazón. Siempre unidos. Ponle Corazón. Ponle Corazón. Todos somos Perú. Ponle Corazón. Haz loco del Perú. Ponle Corazón. Siempre unidos. Ponle Corazón. Luchemos juntos. Ponle Corazón. Participa de la subasta Ponle corazón Ponle corazón Arriba Perú carajo